¡Aún hoy mi amor te doy! Intrusos. Si no estás conmigo, se me escapa el aire, corazón vacío. El beso, Lucila, por favor. El beso de los recién casados, muy enamorados, esta tarde aquí con tres matrimonios. Lucila, Benjamín, reciban de parte del equipo de Intrusos nuestros mejores deseos para que tengan un feliz matrimonio. Gracias, un beso grande para Intrusos. Nos dice Lucila, se van en agosto de luna de miel, pero van a poder celebrar unas mini vacaciones ahora. Nada, nada. Ya empezamos trabajando. Un año trabajando. Gracias. Ahí vemos a Lucila y Benjamín posando para los medios de prensa, tanto gráficos como de televisión, en las afueras de la iglesia de la Ursulina, donde esta tarde se han convertido en marido y mujer. Intrusos. Intrusos. Intrusos.